...de la calle Coronel Pringles que posibilitará la vinculación entre esta y la calle Héctor de Barolaza sumando una vía más de circulación y conectividad para la ciudad. Este nuevo boulevard consiste en un tramo de adoquines intertrabados con una extensión de 2.500 metros cuadrados que atraviesan el Parque del Bicentenario un espacio de esparcimiento que cada día crece y mejora un poco más. Esta obra con la que se inicia un nuevo año de trabajo es continuidad de todos los avances concretados previamente en el marco del Plan Más Futuro el que tiene como eje principal aportar a la calidad de vida de cada vecino de la ciudad y hacer de Zapala un lugar adaptado a los nuevos tiempos y a las actuales necesidades y requerimientos de quienes la habitamos. Se encuentran presentes el señor Vice Gobernador de la Provincia de Nauquén Contador Marcos Kopman el señor Intendente de la Ciudad de Zapala Carlos Kopman Grizar Presidente del Consejo Deliberante Víctor Chávez El Diputado Provincial Javier Rivero Concijales Miembro del Gabinete Municipal Vecinos y Vecinas Medios de Prensa En el mes de agosto del año 2022 la Municipalidad de Zapala dio inicio a la obra que hoy es un objetivo cumplido la vinculación de las calles con Anel Pringles y Héctor Rivarolaza lo que representa una vía más de comunicación entre los sectores del alto de la ciudad colaborando en descomprimir y reordenar el tránsito vehicular de esta zona cada vez más concurrida además de los aspectos relacionados a la fluidez vehicular se trata de una obra que también permitirá acceder con mayor comodidad a la escuela número 12 incluye veredas a lo largo de la traza del boulevard y la remodelación de la playa de estacionamiento de la institución educativa ubicada hacia el sector sur al igual que las demás obras de pavimentación en los últimos tiempos se han desarrollado en la localidad y que con alegría hemos inaugurado se respetó la premisa de potenciar la fuente laboral zapalina priorizándose la contratación de mano de obra local y se requirió de un trabajo articulado entre diferentes partes así la labor encabezada por la Secretaría de Planificación Urbana y Obras Públicas se ha visto apoyada y enriquecida por la colaboración de la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica de Zapala para dotar de luminarias al nuevo sector una especial mención se merecen quienes con su esfuerzo permiten que un proyecto de estas características sea posible los operarios que han participado de la obra algunos pertenecientes al sector de la balinería de la Municipalidad de Zapala y otros a la empresa local 2LSRL desde la Secretaría de Planificación Urbana y Obras Públicas de la Municipalidad de Zapala en esta como en las demás obras concretadas se han puesto en juego conocimientos, planificación, capacidad de decisión compromiso con la tarea y un firme interés por hacer de Zapala un poco un espacio urbano con una infraestructura dinámica y moderna invitamos al subsecretario de Obras Particulares arquitecto Gregorio Martínez Rambó a hacer uso de la palabra Buenas noches a las autoridades presentes al vicegobernador Marco Skopman al intendente Carlos Skopman a los secretarios Mariana Peralta al secretario de Deporte Daniel Llorenti al concejal Víctor Chávez a la concejal Mercedes Altamerano y Raúl Rossi a los colegas compañeros y vecinos de la ciudad de Zapala el espacio público es el espacio comunitario nuestro lugar como ciudadanos cada vez que este mejora mejora nuestra ciudad mejora nuestras relaciones nos invita a vivir nuevas experiencias nos abre más posibilidades nos moviliza a cuidarlo y a seguir desarrollándolo particularmente esta idea este proyecto quiere vincular dos calles abrir dos frentes y facilitar la movilidad urbana pero si tomamos distancia veremos que conectamos más de dos calles más de dos barrios conectamos con nueva posibilidad segura a vecinos familias y ciudadanos viviremos la ciudad y parte de ella de otra manera nos hará preguntas y buscaremos respuestas esta obra no termina acá personalmente me crié acá a dos cuadras cuando yo era adolescente chico esto era el campito y esto era el fondo de la escuela 12 nadie circulaba por acá hoy es el parque del bicentenario y hoy hay una calle y hay un frente para la escuela y para el parque por último y lo más importante los agradecimientos las ideas no se pueden materializar si no hay voluntad y gente para llevarla a cabo por eso muchas gracias al intendente Carlos Kaufman por proponernos desafíos escucharnos y aceptar nuestras ideas a la empresa Alpataco y su personal por la ejecución de la obra a la cooperativa de energía eléctrica y servicio de la ciudad de Zapala y su personal por los trabajos de iluminación a la Secretaría de Servicios Públicos y a la Subsecretaría de Obras Públicas y su personal por la colaboración y aporte a todos muchas gracias La escucha atenta de las necesidades de los vecinos y vecinas el favorecimiento de la participación democrática y el fortalecimiento de los medios que colaboran para el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente orientan el accionar de la gestión municipal a cargo del señor intendente Carlos Kaufman y Dizar invitamos al intendente a compartir sus palabras Bueno muy buenas tardes noches a todos gracias Gregorio gracias a todos los presentes Marcos a los concejales Javi al diputado y a todos los vecinos de la ciudad de Zapala especialmente de acá del alto a la prensa perdón que les dé la espalda pero bueno la verdad que estos son los momentos que me siento orgulloso de haber tomado decisiones en su momento de armar un equipo con profesionales y sobre todo profesionales que nacieron se crearon en Zapala fueron a estudiar y volvieron cuando uno descentraliza y no pasa todo por el ejecutivo o por la oficina del intendente salen estos resultados armé un equipo de nueve secretarios de los cuales en su momento fui criticado por decir no eran de mi partido no eran de no sé no habían andado conmigo en la campaña o no habían andado sino pensé en Zapala en darle calidad y la mejor gestión a la ciudad y por eso en su momento hay mucha gente acá que es del querido partido MPN y hoy se sacan ellos mismos reconocen que no le erramos en elegir a los funcionarios que tenemos agradecerles al equipo también que cada secretaría tiene al empleado municipal que se notaba en estos días ya dejándola listo para que la podamos inaugurar y también felicitar a las empresas de Zapala porque bueno se animaron a crecer se presentaron a la licitación ganaron la licitación dan mano de obra a todos los zapalinos y compran los materiales acá así que esto es un duro de todos los zapalinos y felicitaciones gracias a continuación el vicegobernador de nuestra provincia contador Marcos Kofman nos brindará unas palabras muy buenas noches buenas noches a todas las familias zapalinas que nos están acompañando en este inicio de año primero que todo saludarlos por el 2023 que tengamos un gran año en familia sobre todo en paz en unidad que nos den muchísimas alegrías salud para toda la familia zapalina Carlos a vos a todo tu equipo felicitaciones quiero destacar lo que han hecho durante todos estos tres años de gestión tres años y tres días más de 205 cuadras se han afaltado en la ciudad de Zapala no solo de asfalto de cordón cuneta sino arterias principales empezaron a darle un sentido de comunidad de la ciudad poder unir el alto del sector 3 con la 180 las 186 viviendas la calle tierra del fuego con la del maestro llegando al bulevar que armaron también muy lindo sobre la calle barro Laza este adoquinado pone en valor a la ciudad de Zapala y a todo el alto porque las obras que se han llevado adelante han sido distribuidas territorialmente vemos que hay cordón cuneta en el barrio cada barrio de nuestra ciudad está recibiendo las distintas obras que fuimos llevando adelante que se fueron planificando en equipo y felicitar destacarlos con un equipo de jóvenes profesionales Gregorio, Soledad nacidos y criados como decía Carlos y que se formaron los trabajadores municipales que fueron puestos nuevamente en valor y que los trabajadores municipales con su mano de obra con su ejecución pueden llevar adelante este tipo de obras de la ciudad de Zapala también las empresas zapalinas que están llevando adelante este tipo de obras generan también un factor económico positivo en la actividad comercial el circuito económico que pone la municipalidad de Zapala genera actividad comercial esa actividad comercial va generando empleo empleo para más zapalinos para que más zapalinos se animen a emprender y seguir adelante hace muy poquitos días quiero rechazar y recuidar lo que pasó con el punto saludable que fue prendido fuego el eco punto estamos trabajando para reponerlo no nos vamos a detener frente a los violentos sino que vamos a duplicar los esfuerzos para volver a hacerlo aplausos vamos a a frente este conjunto estamos trabajando para incorporar otro más a la ciudad de Zapala así como estamos construyendo una ciudad que está nuevamente de pie y que emerge para ser la gran capital del interior de la provincia tenemos que tener una ciudad sustentable sostenible que cuide el ambiente que proteja nuestro acuífero que proteja nuestro aire entonces ahí tenemos que tener la conciencia de todos los vecinos de la ciudad de Zapala que es la mayoría la minoría fue la que hizo ese daño y no nos vamos a detener en ese camino sino siempre mirando hacia adelante por todo lo positivo que se ha logrado en estos tres años y quiero felicitar a todos los trabajadores municipales a todo el equipo del municipio de Zapala a la empresa Zapalina y los invito a que juntos en este 2023 esta senda de progreso y esta senda de desarrollo que se ha iniciado en la ciudad de Zapala que le queremos dar continuidad a la provincia aunque no se detenga así como nos acompañaron en el año 2019 que nos sigan acompañando para que este progreso este desarrollo que empezó nunca más se vuelva a detener en la ciudad de Zapala y que la de mano de Carlos y todo su equipo sigamos creciendo sigamos progresando teniendo más obras más calidad de vida más ofertas educativas más empleo y más oportunidades en la ciudad de Zapala y lo vamos a hacer juntos lo vamos a hacer los zapalinos de las zapalinas porque siempre hemos soñado con esto y hoy tenemos la oportunidad de soñar y este sueño lo tenemos que atrapar en el 2023 así que los invito a que juntos sigamos esta senda de progreso y desarrollo y que no se detengan y que nos acompañen para que Carlos nuevamente vuelva a ser el intendente de la ciudad de Zapala y muy feliz 23 para todos muchísimas gracias bueno como en cada obra en cada inauguración tienen la posibilidad de el corte de cinta así que autoridades vecinos todos los presentes por favor a ocupar ese lugar para hacer el especial corte de cinta que se hace durante o que se hizo durante todo el 2022 y que iniciamos el año 2023 por supuesto con obras con inauguración con proyectos con ejecución como toda ciudad Zapala no es un proyecto cerrado pues se ha ido transformando de acuerdo a los intereses y necesidades de quienes habitamos de quienes abrimos de eso la cuenta la obra que hoy se inaugura de esta manera llega el momento esperado la inauguración de este nuevo boulevard de la ciudad de Zapala todos listos como siempre contando hasta tres para hacer este corte uno dos tres fuerte el aplauso fuerte el aplauso vamos a invitar a escuchar en este momento antes de hacer el paso oficial de inaugurar todo el trayecto y vuelvar a las vecinas que también son parte de este espacio y que tienen la voz como en cada inauguración es importante escuchar a las vecinas que tenemos aquí les vamos a recibir con un aplauso por favor ellas son de este barrio y ellas quieren decir sus palabras en esta hermosa noche de inauguración hola buenas tardes lo han invitado acá porque nosotros somos las primeras que llegamos acá en esta en esta del 86 que estamos acá hemos sufrido de todo pero acá estamos y estamos mucho mejor con el que entiende no es por calabar pero por el intendente que se le dio más por salud con todos los intendentes que hemos tenido atrás la verdad es que yo creo que se han dado cuenta así que yo le agradezco mucho al señor intendente que estamos por lo menos mucho mejor que lo que está le doy muchas gracias bueno no se escuchó el aplauso para la vecina primera vecina del barrio ahora sí vamos a abrir paso con un aplauso grande porque vamos a ver los primeros vehículos que van a transitar y van a inaugurar oficialmente la conexión entre calle Pringles e Ibarrolaza se abre el espacio y con un fuerte aplauso recibimos esta alegría en este año nuevo iniciándonos con obras finalizadas ejecutadas obras en los barrios de la ciudad de Zapala obras en la gestión del intendente Carlos con San Luis con San Luis el aplauso aplausos 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 se multiplican las obras en la ciudad de Zapala aplausos aplausos orientados por la convicción de que es posible y necesario hacer de Zapala una ciudad con un presente y un futuro más próspero y con el objetivo de concretar los compromisos asumidos por esta gestión con los vecinos y vecinas esperamos encontrarnos muy pronto y de esta manera damos por finalizado este acto de inauguración invitando a los presentes a recorrer el nuevo y flamante Boulevard